Después de 38 años les voy a enseñar, porque aprendí hace poquito, cómo se exprime un limón. Se toma la fruta, se aplasta, se ablanda bien ablandadita, para todos lados, en redondo, adelante, atrás. Una vez que está bien blandito, agarramos el teletón, este lado, este lado no, este lado, el que tiene para arriba. Con descarga de dientes lo pinchamos, le hacemos un agujero, y así es como sale el jugo del limón. Limón exprimido, seguimos dándole vuelta, porque tiene mucho jugo este limón. Y así es como se exprime un limón, básicamente se ardeña. Aquí estoy nuevamente, con un nuevo experimento de esas cosas raras, extrañas, que uno ve en redes sociales, que uno dice, serán algunos trucos de cámaras, algunos cortes, y de repente, no, así no. Pero no se preocupen, no se preocupen. Ustedes saben que aquí está su amigo destino, el que no deja que ninguno de ustedes caigan en gancho. El que no deja que a ninguno de ustedes los engañen. Y es por eso que traje mi envase, mi limón, y los palitos, para probar qué tan cierto funciona este truco. Porque yo he estado engañado todos estos años cuando hacía una limonada. Yo cortaba el limón, pap, 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 y exprimía, exprimía, y exprimía. Yo pienso que tú también lo hacías así, todos lo hacíamos así. Pero este caballero dice que no, que a sus 38 años, pero, dice que a sus 38 años ha estado engañado. Fíjense, fíjense que yo también. Y es por eso que vamos a inventar este truquito. El decía de... Hacerle así. Cuidado si me plota, ¿no? Me plota. Le vuelto así. Así. Aquí. Así. Muele aquí. Aquí. Uh, se está poniendo suavecito. Parece una pelota maciza, de esa que uno mueve. Y lo movía. Sí, lo movía. Sí, 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 lo movía así. Era así. Así. Hasta que el limón se ponga bien suavecito. Luego tomó el palito. Él decía que en esta parte no. Que era en esta parte de la cabeza. Oye, esto es lo que dice. Lo puso aquí. No sea mal pensado. Oh, oh, oh. Oh, sí, 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 sí. Oh, oh, oh. Está botando huevo. Y lo movió así. Oh, 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 sí, 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 sí. Ay, se me partió el palito. Oh, sí, 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 funciona. Ah, 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 ah. Y luego... Me emocionaste. Es como si estaba ordeñando una vaca. Pero ¿será que mi limón no está como el de él? Vamos a hacer otra vez. Mi limón no está como tan bueno como el de él. Ay. Mi limón no está como el de él. ¿Será? Sí, pero está funcionando. Pero es que mi limón no está como tan bueno como el de él. Sí, me abrió el limón. Es por eso que yo le digo que hay que poner a prueba los trucos de redes sociales para que no engañen a uno. No, me parece que el truco sí funciona. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, el limón del caballero estaba un poquito más amarillo, estaba más maduro. Y quizá el efecto mucho no. Este estaba un poquito más verde y es diferente para hacerle el efecto. Pero sí me parece que funciona porque ustedes vieron al principio, cuando yo pude llegar, que el jugo empezó a salir. Lo que pasa es que el limón está un poquito más verde, no funciona. Pero mira, con toito, mira. O sea, que un poquito. Nada, familia. Aquí está detido nuevamente con otros nuevos trucos. De eso que uno ve en redes sociales, que uno no sabe qué tan ciertos sean. Pero yo lo acabo de poner a prueba, aunque misión no cumplida. Pero al principio sí como que estaba funcionando. Se partió un poco el palito, botó jugo. Pero el limón está muy verde. El del caballero estaba más maduro y quizá con un maduro puede funcionar mejor. Así que si ustedes lo prueban en casa, ponlo con un limón que esté más maduro y me dejan saber los resultados. Por el momento los resultados míos fueron negativos. Hasta luego en tu próximo video.